O sea, dije que yo iba a salir, pero me metí acá a una iglesia, viste, y mañana tenemos unos proyectos caritativos, viste, me voy a visitar un par de capillas, un par de iglesias, llevo comida, y bueno, y como ahora estoy con este tema de la religión, viste, no se me permite tomar, boludo. Esas fueron las últimas palabras de una persona que murió de sed. ¡Qué puta nos vamos a salir! ¡Traerme nomás dos casas de balbo!